Música Estamos de regreso en Iquicaldía, estamos con un invitado que tiene cosas bastante interesantes que decirnos respecto a como va a ser uno de los sectores más importantes de nuestra región, de nuestra ciudad Estamos con don Rubén Rosas, quien es subgerente de comunicaciones de Zona Franca ¿Cómo estás Rubén? Muy bien, cariño, muchas gracias Siempre un placer estar acá en las pantallas de Kiki Televisión y en los estudios Hay muchos buenos amigos para acá, por estos lados Exactamente, bueno, tú también eres un buen amigo, tú también eres una persona afable, agradable Aunque te vemos poco en televisión a ti, te vemos poco en los medios Sí, respeto mucho el trabajo de mis colegas, así que no quiero hacer rucharle el piso a nadie Así que, fuera de broma, siempre la idea está de estar presente cuando corresponda Tampoco se trata de saturar y de sobreexponer las informaciones Pero lo relevante siempre es tratar de dar a conocer lo más relevante para que la comunidad en definitiva esté enterada y esté comunicada de lo que está aconteciendo Sobre todo con algo tan relevante como este motor que tenemos hoy día Y desde hace ya 39 años, como es la sofre justamente Rubén, hay una campaña que está en sofre ahora por el 18 de septiembre Cuéntame un poco, cuando yo comencé a verlo con mi jefa, por ahí comenzamos a investigar Nos dimos cuenta que la sofre iba a haber ramadas Va a haber un sector deseo A ver, te cuento, a diferencia de otros años Y mejor dicho, complementando con lo que se ha realizado en años anteriores Se ha generado un número de actividades que tienen que ver justamente con hacer más atractivo lo que es, en este caso, el mall comercial Para los visitantes, para los turistas, pero también para quienes vivimos acá Si eso también es relevante No todo es para la gente que viene afuera También nosotros, como público iquiqueño, como comunidad de Tarapacá Más que iquiqueña de Tarapacá También tenemos que tener algunas herramientas comerciales Que hagan, ¿no es cierto?, atractivo el poder visitar Zona Franca En ese contexto, lo que te puedo comentar es que efectivamente Ahí lo que hemos definido y se ha generado el Rincón Criollo Que es un lugar adaptado, ¿no es cierto?, a la usanza, ¿no es cierto?, a las tradiciones que hay en esta fecha Y que de alguna manera queremos compartir la gastronomía, los juegos típicos Toda esta cosa criolla, ¿no es cierto?, que de alguna manera es sumamente entretenida Y que en el fondo significa también un aliciente para que la gente también nos pueda visitar Eso por un lado, que es como la parte lúdica, ¿no es cierto?, Pero lo segundo también, y que tiene que ver con una campaña ya Que estamos desarrollando por dos meses con Transbank Que se llama Te mereces iquique, te mereces ganar ¿Cómo nace esta campaña y en qué consiste? Es muy fácil, nosotros sabemos que no la pasamos muy bien Después de los terremotos del 1 y 2 de abril Y por tanto nosotros trabajamos en fortalecer y potenciar el negocio En este caso del mall comercial y en el fondo de fortalecer las ventas Que en el fondo es reactivar un poquito la economía ¿Y cómo contribuimos a eso? Nos juntamos, nos sentamos, tiramos líneas Y con Transbank definimos, ¿no es cierto?, Una mecánica que tiene que ver con que los clientes que van al mall Sofri Y compran, ¿no es cierto?, con tarjetas, con plástico Tienen la oportunidad de participar Cualquier tipo de tarjeta Cualquier tipo de tarjeta De débito O de crédito O de crédito Ya Pueden acceder automáticamente, ¿no es cierto?, A un sorteo diario de 300.000 pesos Lo que no es menor Y no solamente en Sofri, ojo Y eso es lo relevante porque aquí tiene que ver un poco con la contribución Que hace Sofri a la región Tiene que ver con las compras que se hagan también en Iquique En el comercio establecido Y por tanto Pero digamos, esto nace de Sofri Nace de Sofri como la idea Y se extiende para el resto de la ciudad Y se extiende para el resto de la ciudad O sea, ¿cuál? Todos los días Transbank está entregando 300.000 pesos a algún usuario 300.000 pesos a algún afortunado, ¿no es cierto?, Que haya hecho una compra en Iquique, en zona franca De productos con tarjeta Con tarjeta de débito o tarjeta de crédito Y además de eso Hay un premio que es un pozo de 5 millones mensual Que también se lo va a entregar a uno de los Eventuales ganadores o participantes de esta campaña Rubén, ya, a ver Rubén Y este tipo de campañas, si bien es cierto Incentivan obviamente el comercio Incentivan que tú vayas a comprar Porque me imagino que tiene publicidad Todo un tema ¿Sientes que realmente funciona? Por ejemplo, ¿hay diferencia entre la venta previa a la campaña Y post campaña o durante la campaña? Es muy temprano, Karim, para hacer ese análisis Lo que sí te podemos decir es que no nos podemos centrar en los laureles O sea, todo negocio, toda empresa Y estoy hablando del pequeño empresario De la pyme, del emprendedor Todos sabemos y todos saben que de alguna u otra manera Tienen que hacer una inversión Y esa inversión tiene que ver con herramientas de publicidad De marketing para de alguna manera apostarnos, ¿cierto? A mejorar las ventas Nosotros estamos haciendo esta apuesta Y la estamos haciendo como a nivel de Tarapacá Y como a nivel ciudad Y por tanto, de alguna manera Lo que queremos es potencial y fortalecer Seguramente el 5 de noviembre Vamos a estar sentados acá Y te voy a decir, ¿sabes qué? El saldo efectivamente fue muy positivo O ¿sabes qué? La verdad ¿Cómo fue el primer año? Es por todo el periodo de septiembre y octubre Por tanto, yo calculo que el 5 Vamos a tener una evaluación de cómo fueron las ventas Ya te puedo decir, Karim, ¿sabes qué? Fue todo un éxito Ya Sabes que hubo detalles que a lo mejor hay que mejorar Y por tanto, seguramente va a haber oportunidad Para poder seguramente relanzar y repotenciar esta campaña Que en definitiva lo que buscamos Es tratar de fortalecer Sabemos que los indicadores económicos Lamentablemente en Tarapacá no son muy buenos Tenemos un imasec bastante bajo Las ventas incluso a nivel del centro comercial También han bajado Aunque en los últimos meses notamos un repunte Pero en definitiva lo que queremos nosotros Es darle más herramientas a nuestros empresarios Y para que los clientes también sientan que hay una reactivación Y que por tanto la SOFRE está alegrando todo este proyecto Ahora, Rubén, respecto al tema de los horarios Que siempre No sé si siempre Pero hace un tiempo Es un tema desde siempre Ha sido un tema polémico ¿Por qué no abren los domingos? ¿Por qué se abren el domingo? ¿Por qué abren las 11 de la mañana? Que no Que deberían cerrar Todo el mundo está desconforme Todo el mundo opina Todo el mundo dice Lo que se debe o no se debe hacer en materia de horarios Pero finalmente No sé si es correcto o no correcto Que no estamos para juzgar Pero sí para informar Cuéntanos cómo van a ser los horarios Desde hoy martes 16 de septiembre Hasta el lunes Hasta el domingo Denme la fecha por favor Sí, no se preocupe don Karim 7, 18, 19, 20, 20 Estoy un poco lerdo para la fecha Ya, no te preocupes El 21 es domingo Ya Hoy estamos en martes 16 Horario normal, ¿no es cierto? De 11 a 21 horas El día miércoles Que es mañana, miércoles 17 Por disposición y por normativa Estamos cerrando Más o menos una media hora antes de lo normal Para darle la oportunidad, ¿no es cierto? A que la gente, a los trabajadores Puedan dirigirse a su ¿Cuánto es lo normal? 21 horas Ya 21 horas Y estamos cerrando Entonces mañana miércoles 17 La SOFRI va a cerrar a las 20, 30 Entre 20, 30 Más o menos ya se van a estar haciendo algunas Seguramente operaciones para poder cerrar el mall Y posibilitar que la gente, ¿no es cierto? Vaya a sus domicilios Como es lo que establece la legislación Y pueden seguir disfrutando ¿Hacer un día, fiestear? 18, 19 Ferio irrenunciable para todo el comercio Por tanto, la SOFRI va a estar cerrada Sábado 20 retomamos la actividad comercial Todo abierto en horario normal De 11 a 21 horas Y para el domingo Hay una apertura especial Que está definida entre Las 2 de la tarde Y las 9 de la noche Para poder, ¿no es cierto? Esperar a toda esta fluencia de gente Que claramente Como destino turístico Que estará para acá Esperamos que llegue Y que, de alguna manera Nosotros, con esta campaña Que te he comentado recién Estamos fortaleciendo Hoy día estamos Esta campaña a nivel nacional Estamos ¿A nivel nacional La plata te la vas a llegar a en Iquique? A nivel nacional Te la vas a llegar a en Iquique Hoy día estamos Publicitando toda esta campaña De Te mereces Iquique Te mereces ganar La estamos publicitando En las líneas aéreas En las famosas Te mereces Iquique En las famosas pantallas Televisores que hay, ¿no es cierto? En los aviones De una línea O de la línea más representativa Que tenemos a nivel nacional También en la otra línea Que es Sky También estamos Con publicidad En radios también A nivel de segunda Y tercera región Así que estamos Haciendo un esfuerzo Importante Por hacer De esta zona De esta región Un destino turístico Y también un destino De compras Que claramente Lo es Molsofri Ok, entonces Para las personas Que están viendo Nuestro programa Molsofri atiende Hasta las 20 Hasta las 20 30 horas Del día 17 De septiembre Y vuelve nuevamente El sábado 20 de septiembre Y va a abrir también El domingo 21 de septiembre Desde las 2 de la tarde Así es, don Karim Muy bien ¿Algo más? Mira, básicamente Darnos, ¿no es cierto? Un mensaje De 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 tranquilidad De esperanza, ¿no es cierto? A toda nuestra gente Que todavía Hay muchos vecinos Que no lo están pasando Muy bien Y lo sabemos Que los efectos Terremotos Todavía tenemos Efectos Que son visibles Y otros efectos Que no son tan visibles Que tienen que ir, ¿no es cierto? Con los efectos psicológicos Producto de De la tragedia que sufrimos Decirle al respecto Que nosotros Como zona franca Estamos siempre repotenciando Y De alguna manera Estamos constantemente Alimentándonos De información Tanto A los visitantes Tanto como A los empresarios Como a los trabajadores De todos aquellos aspectos Que tienen que ver Con Con la prevención Nosotros sabemos Que la prevención Es un elemento clave Sabemos que todavía En la comunidad Podría existir Cierta Cierta Reticencia A visitar Espacios públicos Productos De que todavía Tenemos este Este bichito ¿No es cierto? De lo que significó Toda esta Esta tragedia Que nos golpeó El 1 y 2 de abril Pero decirle Que estén tranquilos Que en zona franca Nosotros tenemos Las medidas suficientes Y la gente está Capacitada ¿No es cierto? Para Para direccionar Para responder de buena forma Frente a eventuales Emergencias Que puedan suceder Así que A retomar las confianzas A retomar ¿No es cierto? El rumbo que teníamos Y ojalá Que en la eventualidad Que ocurriese algo ¿No es cierto? Las medidas van a estar tomadas Y el personal Estácapacitado Mira Es difícil decirlo Hay que ser bastante realistas Estamos en una zona Bastante compleja Hay placas por todos lados Que se cruzan Se chocan Así que No hay que serle el quite A este tema Hay que enfrentarlo Y de frente Y lo fundamental Es estar preparado Así que En virtud de eso Es básicamente Ese mensaje Rubén En Sofri.cl Me imagino que la gente Ve horarios y todo En Sofri.cl En Molsofri.cl Están los horarios Están los días de apertura Que tenemos Para todo el público Que nos visita Y también No es cierto Para obviamente Los residentes De nuestra región de Terapaca Ok Gracias Rubén Por haber estado con nosotros Esperamos que no sea La última Y esperamos estar Un poquito más asidua Bueno Más rato estamos acá Entonces Ningún problema Nos vamos a un corte Estuvimos con Rubén Rosa Subgerente de comunicaciones De Molsofri De Sofri en realidad Vamos a un corte Y volvemos de inmediato Con otro interesante invitado ¡Gracias!